El Partido Liberación Nacional renovó este sábado su comité ejecutivo que regirá la agrupación por los próximos cuatro años. En el encuentro efectuado en Pueblo Antiguo, los delegados debían elegir los siete puestos en disputa. A falta de quórum a las nueve de la mañana, la actividad arrancó hasta las diez. Los candidatos afines al expresidente Óscar Arias y al exministro Rodrigo Arias triunfaron en la votación. Bernal Jiménez se resultó reelecto por aclamación como presidente del partido. En este partido hay unión, pero hay democracia también. Y se presentan grupos, por razones a veces personales, simpatías, trabajo, etc. Y se dan los resultados de votación que se dan. No sé por qué la prensa insiste un poco en como querer hacer las cosas blanco o negro. La lucha más fuerte se presentó en el cargo de la Secretaría General. Los postulantes eran Antonio Calderón, cercano colaborador de los Arias, y quien buscaba reelegirse. Y el exdiputado cartaginés Carlos Pérez, ajeno a la tendencia de los Arias. Y algunos dirigentes importantes de este partido, como don Óscar Arias y don Rodrigo Arias, han sufrido los embates. Personas y dirigentes que en el momento más crítico de este partido, que en el momento más difícil de este partido, asumieron las riendas y lo volvieron a colocar como la fuerza política más importante del país. Calderón, quien lo emplazaría a Guillermo Zúñiga en el Congreso, resultó reelecto con 84 votos. Pérez obtuvo solo 12. Le di una opción a los asambleístas, pero parto de que el resultado va a ser difícil de que podamos finalmente ganar, porque es evidente que es una asamblea muy controlada, con una línea muy fuerte, con muchas presiones. No tengo comentarios, porque le estoy diciendo que la mayoría de gente acá es gente de partido, que tiene relación con todos los sectores políticos de partido, así que me parece que no es cierta esa afirmación. La vicepresidencia la ocupará Clara Lieberman, representante del expresidente Luis Alberto Monge en el directorio político del PLN y quien fue elegida por aclamación. En la subsecretaría quedó electa la doctora Quida de la Rosa, exdiputada, quien ganó a Karina Montoya. En la tesorería la actual diputada Alicia Fournier, quien tenía como contrincante a Ana Fumero. En la subtesorería Alex Ibaja volverá a ocupar ese puesto, tras ganar sobre su rival, Gilbert Jiménez. En la fiscalía Rafael Ángel Vargas, único aspirante.